Saber cuánto de grasa tiene, ya eso hablaremos luego, pero de humedad me llega, yo siempre compro un cacao con una humedad relativa entre 0,7 y 1% de humedad, siempre lo compro así. Entonces en el tostado por lo general se pone el grado del cacao en ese horno, la haba entera y el tostado por lo general se da entre 110 y 130 grados. ¿Qué va a pasar en el tostado? Como es un tostado uniforme, por el calor se infla un poco esa cascaría que recubre el grano, se infla y al final cuando pasan más o menos 27, 30 minutos, 20 minutos, dependiendo del tamaño del grano, porque cuando uno tuesta, selecciona los granos, grano grande, grano chico, grano mediano, en el tostado se separan las piedritas que también tienen que sacarlas todas, no puedes tú tostar un grano grande con un grano chico, porque finalmente el grano grande estará a punto y el grano chico estará quemado. O si hay granos que están medios podridos y que no se han dado cuenta porque pasa mucho, esos granos van a malograr los precursores de sabor. En el tostado se van a incrementar los sabores, se van a consolidar los sabores propios del fermentado. Ojo, en el tostado es muy importante, por eso es que se recomienda la buena selectividad de los granos, y ese es un trabajo que se hace manualmente. Por eso es que el chocolate cuesta lo que cuesta, por toda la chamba, ni hemos llegado a ni siquiera a aprender la máquina. Solo estoy hablando de los procesos que atraviesa, y de manera muy general lo estoy abordando. Entonces cuando ya se infla a 130 o a 120 y ya está listo para descascarillarlo, se recomienda mucho que el cacao tostado inmediatamente pasa por una máquina donde le da un choque de frío, donde se corta el calor, porque a 130 grados, ¿qué hay en el bol o en el horno? Hay calor residual, y si se sigue tostando ahí, así te ha apagado el horno, va a cambiar ya los sabores, va a salir como ya más quemado, más intenso, más astringente. Incluso en el tostado uno define qué tipo de color va a tener tu chocolate. ¿Han visto unos chocolates negros que parecen de leche? ¿Sí o no? Porque el tostado ha sido muy suave. Hay tostados que son un poco más agresivos, a 130 y más uniformes. El chocolate negro, bitter es más negro, más oscurito. Entonces el color se define en el tostado. El sabor también, porque es donde se enmascaran todos los sabores. Y es importante que el sabor, que el tostado, el calor, se corte. Si yo tengo acá caliente en una bandeja, lo paso a otra bandeja fría, fría, para que el calor se detenga. Y no siga calentándose más. Es como una crema inglesa. Entonces dice acá, la fase más importante para lograr el deshumedecimiento, el desarrollo del aroma y el color, está en el tostado. Dice aquí, el secreto de un producto de chocolate está en el proceso de tostado. Oigan bien, en el proceso de tostado, que en la fábrica de... Ah, mira. El secreto, ya he visto la copa, disculpen. En el secreto de un producto de chocolate está en el proceso de tostado, que en la fábrica de chocolate constituyen las fases inmediatamente posterior a la elaboración de los granos de cacao. Estos se tuestan entre 10 y 35 minutos. ¿Por qué la diferencia? Por el tamaño del grano. Un criollo no lo va a tostar igual que un forastero, ni un criollo igual que un trinitario, o un CCN, un CCN de los granos de este tamaño, un CCN de inmenso. CCN es la mazorca, no caben en animales. Así son las mazorcas del CCN. En la Amazonía hay muchos. 30-35 minutos. Según sea el grado de oscurecimiento deseado. Luego de este proceso, los granos se aflojan y ya están listos para el descascarillado. Por lo general, cuando ya tienes el grano tostado, ya se infló, incluso tú coges el grano, me hubiera encantado tostar aquí, pero los granos no han llegado por el viaje. Tú coges el grano tostado, lo haces así con el dedo y truena y se despega la cáscara y te quedas, perdonen, con la haba enterita. Y ahí tú te das cuenta cuando lo partes, los aromas que tiene. Y ya esa parte de violacia que tiene el cacao cuando está crudo, ya no está, está todo marroncito, un color bien caramelito, bien rico, bien bonito. Eso se mete a una máquina de descascarillado y la máquina lo que hace es, por una cuestión de peso, con unos rodillos lo muele y como dentro he instalado un ventilador, dentro de esta máquina especial, el ventilador empuja por un lado la parte que no pesa nada, o sea la cascarilla, y la parte que sí pesa, que es el grúe, el nip, cae por otro lado. Es una máquina que tiene dos salidas, dos orificios. Por un lado sale la cascarilla y por otro lado sale el nips. ¿Por qué? Porque hay una máquina que muele como un molino que lo muele, pero no molino sino así irregular. Y por otro lado hay un ventilador instalado en la que bota toda la cascarilla. La cascarilla se usa mucho para la industria, para el tema de las infusiones, para la usted, para aumentar la cantidad de leche en las mujeres que están gestando, que es una infusión tan rica como el té de cacao. Y el grúe de cacao o el nip de cacao partido, ese de aquí, lo es todo. A partir de aquí se fabrica chocolate. A partir de aquí, no hablaré de la cáscara para no entrar en tanto tema de salud, pero sí hablaré del nip, porque aquí, a partir de aquí es donde me interesa. Entonces yo compro este nip, ¿por qué? Porque miren toda esa chamba que voy a hacer. Fermentarlo, secarlo, tostarlo, descascarillarlo, separar. No es todo un proceso. Hay cooperativas que te venden el nip de muy buena calidad y te dicen cuántos días fermentó, cuántos días se secó, a tantos grados centígrados se tostó, por lo tanto viene con tanta duvedad. Hay algunos cacaos que son orgánicos, otros que no son orgánicos. Pero en realidad es todo un tema de formalización en el tema de orgánico, porque sí que los hay como que también que no lo hay. Pero no por el tema de que no sea orgánico, deja de ser un cacao de calidad, eso no es el falso. Un cacao orgánico, obviamente está libre de pesticidas, libre de abonos, que sean totalmente químicos. Pero hay cacaos que no tienen la certificación porque cuesta mucho dinero y sigue siendo orgánico. Solo que no se puede poner en el paquete porque no han hecho todos los trámites, porque eso no cuesta un sol. Cuesta mucho poder reglamentarlo con el tema orgánico. Pero yo trabajo con muchas cooperativas que me dan un cacao que yo sé, sin saberlo, que no usan abonos, que no usan pesticidas y que es un producto orgánico. Como también hay otros que lo usan, abonos orgánicos como son el cómpus, la compostela, etc. Para eliminar las plagas porque el cacao es un fruto que por lo general siempre está expuesto a muchas enfermedades. Quiero que me digan si hasta el tostado y descascarillado hemos entendido, ya que acá tengo el nif de cacao para ir del nif para adelante la fabricación. ¿Puedo tostar en un horno convencional con eléctrico? Por supuesto que puede, yo lo hago en el horno de pastelería, en el horno pizzeros o en el horno de mi casa, pero siempre y cuando estoy abriendo y estoy moviendo para que se tome este parejo. Con su horno. Mira, puedo tostar, ¿cómo saber si no es orgánico? Pues esa información te la va a dar la cooperativa, la comunidad a quien tú le compras y hay algunos que tienen certificación y otros que no. Y repito, no porque no sea orgánico, deja de ser un cacao de calidad. ¿Avanza? Muy claro. ¿Cómo se puede reconocer a un cacao orgánico? Es difícil, es muy difícil. Tendría que ser un catador muy entregado al tema, yo no lo puedo distinguir y soy honesto, pero seguro que Aurelio, mi amigo, debe ser el hombre que no, no me acuerdo su nombre, Aurelio, sí Aurelio, sí que lo puede definir cuando él prueba, porque él ha probado tantos granos amargos que finalmente él te lo puede definir. Pero es muy difícil, es muy difícil, hasta donde sea es súper difícil. Los nuestros son orgánicos y antes de tostarlo los seleccionamos a mano, los granos chicos y los granos grandes totalmente. Eso decía, si yo no selecciono, se van a quemar y hay granos que son tan grandes y uno que son chiquitos y vas a tener, incluso las piedras pueden afectarlo. Por eso es importante en la selección. Pero ojo, no por seleccionar granos va a ser orgánico. Orgánico hablamos de todo el proceso desde atrás, desde la siembra de la planta, desde niña, desde niño, niña, adolescente, hasta ser una planta adulta. Todo el proceso. Es la no, este, la no, este, el no uso de pesticidas. Avanzamos. Bueno, ¿quedó claro? Necesito que me den un check, mano arriba, corazón, si es que estamos de acuerdo, para avanzar, por favor. Entonces ya sabemos que solamente producimos el 11% en América Central y América del Sur. Pero nosotros en América del Sur creo que estamos en un 4 o 5% y Perú el 1%. Sí es cierto que en los últimos años esto ha cambiado porque pues el Perú ya ha comenzado a ver, muchos países lo están viendo con muy buenos ojos por la calidad magnífica de nuestro cacao. Y eso es por lo que yo lucho, que no se pierda la esencia del cacao criollo. No estoy, no, no, no es que no esté de acuerdo con el forastero. Yo creo que todo es compensado, ¿no? Porque finalmente creo que si uso puro forastero, yo le entiendo a los agricultores por un tema de volumen, de productividad, economía. Porque si va a producir criollo y le pagan igual, ¿qué más da? Sigo siendo forastero, ¿cierto? Por ejemplo, yo en el último viaje que hice a Piura con unos alumnos a hacer un curso de chocolate a Piura a mi tierra, fuimos a varios agricultores y uno de ellos tenía en su finca, en su chacra, bastante criollo, pero también bastante forastero y bastante CCN. Y cuando él cosechaba, cosechaba de todo junto y no seleccionaba. Entonces la calidad del chocolate empieza con la selectividad de las mazorcas. Porque de qué vale sembrar criollo, forastero, trimitario, CCN, híbridos. Y de pronto, cuando cosecho, siembro todo, cojo todo, pues simplemente el cacao va a ser uno más. Pero si yo selecciono solo criollos y solo forasteros, pues voy a tener un producto de altísima calidad porque vas a ver a uno le voy a sacar buen precio y al otro es el precio promedio del mercado. Todo claro dice, entendido profesor, entendido. Bien, entonces ustedes que los que no tienen la chacra, pero tienen familiares, pueden comprarle el gru tostado o si no le pueden comprar el cacao seco, que ellos lo sequen porque ustedes no lo van a sacar en Lima. No, si Lima no hace el sol que hace en la selva. Le compran cacao seco y ya saben que tienen que pagarle más de lo que cuesta un fresco. Y después del cacao seco ya ustedes lo tuestan, lo que sí pueden tostarlo y después de tostarlo lo descascarían. Saben yo como le quito la cáscara, tienen un truquito. Cuando yo lo tueste en el horno, me hubiera gustado hacerlo hoy, lo meto al horno y cuando veo que hace hincha, ya lo saco, lo meto a un procesador. A un procesador, eso de Kitchener, lo procesa, no mucho, y luego en el procesador agarro y le pongo una secadora de cabello grande que me bota bastante aire. Entonces sale la cáscara por el aire. Claro, hago un espacio, cierro un espacio porque sé que me va a llenar la casa de pura cascaría. Y como el peso del nips por densidad se va a quedar abajo, el aire bota toda la cáscara. Entonces ya no voy quitando cascarita por cascarita. Esa es la forma de descascarillar de manera artesanal sin tener un descascarillador. ¿Listo? Siendo así, yo ya tengo la ficha técnica que me dio el cliente, ya tengo el producto acá. Entonces lo que hago yo ahora es fabricar chocolate. Sigue cansado. Ahora recién empieza todo el proceso que yo les he puesto acá. Le decía que 400 gramos de agua seca me da 330 gramos de nips porque se pierde en cáscara el resto. Y luego tendré la misma cantidad de pasta de cacao. Y más, unido a 150 gramos de azúcar me botará 480 gramos de tableta de chocolate. O sea, cada tableta que yo haga, así, ya lo pesaré. Si yo tengo 480 gramos de tableta y esta tableta está hecha para 70 gramos, más o menos 7 por 7, me saldrán 7 tabletitas. Ya, más o menos. Más o menos lo que voy a tener. Bueno, primer paso. Yo le he puesto aquí un esquema que es como para que sea más gráfico y ustedes puedan entender cómo es que están divididas las etapas. La primera ya está arriba la cosecha. La segunda la fermentación. La tercera es el secado. Eso ya lo hemos visto. Luego pasamos a dónde? Una vez que ya secamos todo, pasamos a la limpieza de control de calidad. Eso se lo hacen en las cooperativas y en las fábricas. El tostado, el descascarillado y el mezclado de molino pasta pura. Muy bien. Luego, ahora viene el prensado. Esto de aquí es nips. ¿Qué quiere decir nips? Un ratito. Que el nips en realidad viene a ser pasta pura. O sea, el nips para mí es 100%. El nips es el 100%. Siempre. Este es 100% a mano. Acá es donde está mi chocolate. Acá donde tengo la manteca y donde tengo el extracto seco. Acuérdense que el chocolate contiene manteca y tiene extracto seco. Ya luego hablaremos de la manteca. Pasen un bloque de manteca. Manteca y extracto seco. ¿Cuánto es el aproximado que tiene de manteca un grull? Un grull o una pasta. Aproximadamente dependiendo el tipo de chocolate. Dependiendo, pero por lo general se ha establecido que un grull de cacao o un nips o una pasta de cacao. Nips o grull por la forma. Porque está en trocitos. Pasta es cuando lo muelo. O sea, es una pasta. Y licor es cuando estando molido está en estado líquido por la grasa que tiene. Los tres son los mismos. Nips, pasta, licor, grull de cacao es lo mismo. Solo que grull o nips se define cuando está así quebradito. Por eso que yo digo nips de café cuando el café tostado está quebradito. Es un nips. Pero si yo lo moliera y hacía una pasta, sería pasta de café. Este es el grull de cacao. ¿Cuánto es lo que se establece que tiene de manteca que esto aquí por dentro? Porque no lo podemos ver. Por dentro de manteca. ¿Y cuánto de extracto seco? Bueno, de manteca tiene 55% y de extracto seco tiene 45%. Es por eso que cuando tú mueres un cacao en un molino, se hace una masa. ¿Por qué? Porque como hay calor del molino y tienes más manteca que pasta, que extracto seco, perdonen, entonces el chocolate se hace una masa. Una masa. Ahí está la explicación. Ah, caray, qué interesante. Entonces cuando ya vi un chocolate, chef, ya no hay necesidad de agregarle manteca. No, no hay necesidad. Hay necesidad de agregarle manteca si yo quiero tener un chocolate más fluido. Si yo quiero tener un chocolate que cuando haga bombonería o para cierta, para cierto uso, yo quiero que el chocolate corra en una tabla de mármol. Por ejemplo, quiero hacer, tabletear en un molde y los moldes tienen como ciertos diseños y quiero que ahí entre el chocolate. Bueno, tiene que ser fluido porque un chocolate espeso jamás va a entrar en un molde. Entra pero queda hueco, muy fluido, queda mucha burbuja de aire. Por eso es que la industria está obligada a declarar en el empaque cuánto tiene de manteca, cuánto tiene de extracto seco, cuánto tiene de azúcar, cuánto tiene de de licitina de soya. Cosa que el profesional como nosotros lo que hace es toma la información e inventa una fórmula de un producto. Porque si no, si a mí no me dan esa información, ¿cómo yo puedo adivinar cuánto extracto seco tiene? Yo sé que por regla tiene 55 de extracto seco cualquier cacao y 55 de manteca y 45 de extracto seco. Entonces, pues yo tengo que saber cuánto hay porque aparte de eso, a algunos le aumentan manteca. Entonces, cuando quiero hacer una formulación de un producto, de una ganache, yo voy a estar en el aire porque no tengo los datos. Por eso es que es muy importante que la bolsa te indique la cantidad de manteca, de extracto seco, de licitina, de vainilla si lo tienen y de azúcar. O sea, eso que quede claro. Ofelia, las separatas no te han llegado, que es raro. Ofelia Luján, ¿será que se escribió a última hora? No. ¿O está en tu WhatsApp, Ofelia? Bueno. Entonces ya entendimos cuánto tiene porque ahí vamos a sacar porcentaje. Entonces ya estamos. Acá dice, después que hemos visto toda la primera etapa, pasamos a prensado. El prensado, y en el prensado nosotros vamos a tener una separación importante. El prensado es justamente para elaborar cocoa. Miren todos estos tipos de cocoa, ponche acá. Miren acá, miren este cuadro. Se dan cuenta aquí que tenemos una máquina que está prensando y acá tenemos manteca de cacao. Y esta es la torta de cacao seca. Cuando este nips se mete a estas máquinas prensadoras, se extrae la manteca, pero también se queda el polvo seco. Se extrae la manteca de cacao y luego la manteca de cacao, una vez que se extrae, el grúe o el nips ya no queda nips, queda una torta seca. Y con esta torta seca desgrasada se fabrican las cocoa. Miren todos los colores de cocoa, alcalinas y no alcalinas. Y ven las cocoa que se elaboran a partir del polvo de la torta seca. ¿Por qué? Porque esto ya tiene menos grasa. Hay cocoa que tienen 19%, 10%, 12%, 20%. Es la cantidad de grasa que aún le queda, grasa residual. Si acá le queda grasa residual, así están establecidas las cocoa, alcalinas y no alcalinas. Por lo tanto, las coberturas, dame una cobertura, Emma Valerio, y una de dudafa. Por lo tanto, las coberturas sucedáneas, irreales, ficticias, sintéticas, coberturas que no son chocolates, son estas. La de Emma Valerio, Cortillera, Chocobí, Negusa, Fleisman, Carat, son coberturas. ¿De dónde se elaboran las coberturas? A partir de la cocoa. Solo de la cocoa. ¿Ya se entendió? No del chocolate. Y la cocoa, ¿qué contiene? Solo polvo seco. Por lo tanto, no te va a dar nunca sabor un chocolate. Por eso que yo siempre digo, usen chocolate, porque el chocolate es parte de aquí, del grúe, parte del sacrificio del agricultor, parte del suelo, parte del trópico. Esto debe, tiene manteca, tiene extracto seco, tiene sudor de agricultor, esto de aquí. Aquí tengo chocolate, aquí tengo minerales, acá tengo hierro, magnesio, antioxidantes, fibra, tienen un cacao que te produce un colesterol del bueno, que tiene un punto de fusión de 35 grados por la oxidación de la manteca o por la cristalización de la manteca. El cacao es rico en teobromina, que es una sustancia espectacular para nuestro cuerpo. Acordémonos que el árbol del cacao fue considerado como un teobroma, que en griego es teo, dios, y broma es comida o alimento, alimento de los dioses. Por lo tanto, este producto es incomparable. Tiene una cobertura, se hace de la cocoa, y un chocolate a partir de acá. Entonces, pásame la manteca, un bloque. Entonces, ya saben que la manteca, cuando se quiere elaborar manteca, hay unas máquinas especiales, que yo no las tengo, son extra, archicadas, que las tienen empresas como Machu Picchu, que pues, extraen manteca y te venden manteca. Y es importante tener manteca para la fabricación de chocolate, es importante. Porque muchas veces uno quiere darle más fluidez, y no solamente basta con la grasa que tiene esto. Si yo tengo una torta seca que le he quitado la manteca, no puedo hacer chocolate, ojo. Chocolate se hace únicamente a partir de la pasta que tenga, extracto seco y manteca de cacao. Vamos a ver si se entendió hasta ahí. Pregunta, chicas. Vamos, muevan el móvil. En el caso de los chocolates que dicen algunas marcas ser de cuatro gotas o cuatro por ciento. Cuatro gotas a tres gotas se determina por la cantidad de manteca añadida a la formulación. No, el porcentaje de manteca y de extracto es lo que determina la calidad del chocolate. Ejemplo, si yo tengo 70 por ciento, quiere decir que el 70 está dividido entre la manteca y el extracto seco total. El resto es el azúcar. Entonces, esa diferencia hace el porcentaje. Ya lo vemos ahorita cuando hagamos formulación. Es difícil, extraer la manteca, yo diría que es imposible. Son unas máquinas de unos rodillos, tipo unas presas, que molturan el grano y le extraen, le escurre la manteca y la manteca cae gota a gota. Y después se queda seca, no tan seca, porque cuando queda un poco de grasa se fabrican las cocoas alcalinas o no alcalinas con algo de grasa. ¿Y qué es la alcalinización? Mucha gente dice, bueno, la alcalinización es un proceso al que se le agregaron carbonatos sódicos. Y estos carbonatos sódicos lo que hacen es modificar el pH de la coco, a las menos astringentes, menos amargas, más coloración, mejor sabor a cacao. Y que muchas veces son válidas para la elaboración de un buen chocolate, para que no sean tan agresivas ni tan astringentes en boca. Más comentarios. Dígame por favor, no te preocupes Ofelia, con gusto te voy a mandar la receta. Dígame por favor, si no entendieron lo del licor. ¿Qué es el licor del cacao? El licor del cacao es este, el grú, el grú del cacao, licor. Aquí lo bueno se convierte en líquido del licor. Es 100% amargo, licor es 100% amargo. No confunda el licor de cacao con licor de chocolate. Licor de chocolate ya tiene azúcar y tiene incluso pisco o algún destilado. Licor de cacao es lo mismo que pasta de cacao, es lo mismo que nips o gure de cacao, solo que por los estados. Pero es 100% amargo. La cocoa es el cacao en polvo, correcto, el cacao en polvo. A ver, ¿qué más? No hay más preguntas. Dígame, ¿se entendió ahora para el tema de la obtención de la cocoa? ¿Entendimos cómo se obtiene la cocoa? ¿Entendimos qué contiene una cobertura que te rompe la cabeza más dura? Porque son grasas hidrogenadas, de las cuales hablaremos luego. Ya sabemos de dónde sacamos chocolate, solo del grú del cacao, ¿verdad? Ale, sube, sube por favor, estoy aquí para eso. Quiero avanzar. Si se entendió, quiero que me digan mano arriba o mano abajo, para ganar tiempo. En el Perú, a partir del 4%, del 30 al 35% se le denomina chocolate. Dice, ¿se entendió? ¿Por qué cacao fino, cacao fino de aroma? Es que siempre, siempre escuchan cacao fino de aroma, obviamente, porque... Hablan de aromas, aromas súper agradables y aromas originales del mismo fruto propio de la siembra y la fermentación. Por ejemplo, fino de aroma, en Cusco hay bueno fino de aroma, en Piura hay bueno fino de aroma. Donde tú comes un chocolate, comes la tableta y sientes todos los precursores de aroma que he desarrollado en fermentación, como nuez, hay, por ejemplo, en Piura hay cacaos, suelos. Yo tengo un tío que tiene dos hectáreas, que su cacao, netamente su cacao, tiene notas a frutos rojos, a higos, a lavanda, a lavanda y a cítricos. Y no sé si ustedes han escuchado hablar de Jordi Roca, mejor parcelero de Europa, que tiene un libro, es Anarquía. Él vino hace dos años a Piura, justamente a la chacra de mi tío, Alfonso Alvarado, donde visitó la parcela y él quería entender por qué su cacao, había escuchado que tenía un cacao espectacular, tenía esas dotas y justamente era por el lugar, unos metros menos, que estaba ubicado esa parcela, que estaba cerca de un río, etcétera, etcétera. Entonces, cada parcela es un mundo distinto. Cada parcela, el problema es que después del agricultor, como siembra tan poco cacao, casi nada de cacao, pues es difícil que un comprador tipo de Balrón, al de Caliwood, le compre porque no va a tener cómo abastecerlo. Es que hace como una hectárea, una hectárea de cacao, cuando ellos compra el condenado. Entonces, ellos elaboran su propio blend con cacaos africanos, muy poco cacao de América del Sur y tienen sus propios chocolates. Entonces, el nip es la trituración, si un grano así triturado es el nip, eso. Todo claro, gracias Guadalupe. Patricia Takagachi, se entendió. Bueno, pasamos ahora a otra etapa. Ya tenemos una cosa. Ahora, vamos a la mezcla y amasado pasta de chocolate. El refinado, ahora viene el refinado, el conchado y el atemperado. Yo acá les he puesto unos tics chocolateros. También les he puesto el tema del atemperado, pero eso lo vemos luego. Y las tabletas. Ahora donde vamos a ir es a esta fórmula que les he mandado. Voy a analizar primero, el primero que les he enviado. Dice que este es un chocolate, este es un ejemplo, no es que vaya a ser este. Este es un ejemplo. Este está a un 85% de grube de cacao. Ahí en su dosier debe decir grube de cacao o nip de cacao, 85%. Pero yo les expliqué que por lo general, por lo general, tiene 45 de extracto seco y tiene 55 de manteca de cacao. Eso lo expliqué hace un rato. Muy bien, entonces yo quiero entender cómo es que un chocolate era 85%, cuánto tiene de manteca y cuánto tiene de extracto seco. Entonces vamos a coger la calculadora y hacen esto. Por eso. 85%. 85%. Por, quiero saber cuánto extracto seco. ¿Cuánto extracto seco dice que tenía un cacao? 45. 85 por 45, entre 100%, ¿no? 38,2. ¿Ves? Ahí. 38,2 estoy utilizando de extracto seco. O sea, el chocolate al 86, yo ya sé que está dividido en 38,2% de extracto seco. ¿Y cuánto es la manteca de cacao? Nuevamente a otra operación y digo, tengo, la bolsa me dice que es a un 85%, porque la bolsa te explica, cacao, 85, al 70, al 60, al 60. 85% por, ¿cuánto de manteca de cacao le dije que tiene un grube? 55. Por 55%, 85 por el 50, entre 100. 100%. Me da 46,7,5, ya 48%. Ahí está, 46,8. Entonces yo cuando formule una ganache, si yo quiero hacer una ganache por una trufa, digo, a ver, te voy a saber o tener esa información de primera mano para saber cuánto de manteca añadida o cuánto de manteca tiene ese cacao, esa barra. Porque si no, me quedará la trufa muy dura o si no, me quedará la trufa muy blanda. Porque acordémonos que la manteca de cacao es el universo, todo se centra en la manteca, para mí es la cereza del pastel. Porque la manteca de cacao finalmente se va a cristalizar. Y la manteca, gracias a la manteca de cacao, tendré cremosidad, suavidad en boca, se fundirá muy bien, pero también será duro a la hora del cortar. Entonces yo necesito saber si la ganache tiene cuánto de manteca o cuánto de extracto seco para hacer una formulación. Todo parte de ahí. Todo parte de ahí. Ya con esos valores de 38 y de 46, entonces ahora me queda la diferencia, voy a sumar 46,8 más 38,2, todo está en su lociera, me da 85%. Quiere decir que el 15% va a ser azúcar. Claro. Pero no me debo olvidar de algo, no me debo olvidar de la licetina de soya. ¿Por qué la licetina de soya? ¿Qué tiene que ver la licetina de soya acá? Muchos no están de acuerdo, yo en realidad, depende para qué quiero usarlo. Hay chocolates que yo no uso, como hay chocolates que sí uso la licetina de soya. La licetina de soya es un emulsionante. Gracias a la emulsión que cumple la licetina, logra enlazar muy bien tanto la grasa como la mínima cantidad. Acuérdate que llegó con el 1% de humedad o 0,8% de humedad, tiene algo de humedad. Entonces eso muchas veces es causante que tu chocolate no te quede muy fluido. Si tú tienes licetina de soya en una fórmula, tu chocolate te sale pero recontra fluido, muy fluidito, bonito, viscoso, aireado, cremoso en boca. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje que usa un chef? De 0,5, 1% o hasta 1,5 en chocolate de leche, es lo que yo uso. Acá vamos a ponerle 1%, entonces usaré 14% de azúcar y usaré 1% de licetina de soya. Y ya está. Todo me suma 100%. Ahí tengo 100% para fabricar. Ya tengo una lectura más clara, ya sé cómo puedo hacer aquí este chocolate a un 85%. Está fácil, ¿ah? Entonces ahora me toca ver el proceso de cómo le hago. ¿Vieron? Y el siguiente, ahí está lo mismo, solo que el siguiente es a un 70%. ¿Qué quiere decir que use 70% que es la franja marrón, que está dividida entre manteca y está dividida entre extracto seco? Pero acá hay un tema. Acá chef dice que hay un 10% más de manteca aparte de la que ya tiene. Ajá. ¿Y saben por qué? Justamente porque en ese 70% yo le aplico un 10% más de manteca porque yo quiero que ese chocolate sea muy fluido y lo voy a aplicar para el campo de la bombonería. De repente quiero un lote al que le tengo que vender bombones, pues debe tener más manteca de la que ya tiene el gure de cacao. Porque si no tiene va a ser muy pesado, muy pastoso. Oye, yo fundé el chocolate a 45, 50 grados y sigue pastoso. ¿A cuánto no les ha pasado? ¿Por qué? Porque le falta fluidez. Le falta manteca de cacao. Entonces ahí se le agrega la manteca de cacao. Porque es muy importante que en el envase...